Desde sus primeros años, las personas son formadas para pensar tangible y racionalmente. La educación se orienta hacia la lógica, los números y los hechos. Se aprenden técnicas y modos de hacer. Un paradigma mecanicista, determinista, predecible, obsoleto. Bienvenidos al Santo Cuántico, donde el pensamiento, realidad y emociones están conectados. El éxito está en la capacidad relacional. Las organizaciones deben conocer el cerebro y conectar nuevos campos de conocimiento. La revolución digital ha cambiado la forma de ser de las personas. La comprensión del mundo, las reglas humanas. La neurociencia es una oportunidad para los negocios. Nunca volveremos a ver el mundo de la misma manera.